Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor que hoy envíe el dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo que en tu recuerdo me sostengo decirte que te necesito que quiero regresar contigo que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad después que te hice tanto mal pero si me has de perdonar están esperando de volver, de volver a estar contigo Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez vuelta conmigo y cambiaré, te lo juro muy bien Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo que en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Gracias Gracias Recuerden que ahora estamos cantando puras canciones nuevas Gracias Alecante ¡Hey!